con algo quizás un poco más alegre, y es que a lo largo de la extensa carrera de Pedro Fernández él se ha enfrentado a un batallón de periodistas, pero hoy en exclusiva el cantante se enfrenta a preguntas indiscretas de una reportera muy especial que sí sabe todas sus intimidades. Ella es su propia hija, que debuta hoy como reportera en Sal y Pimienta. Sal y Pimienta Sal y Piscari, ser protagonista siempre conlleva un compromiso importante sé perfectamente la responsabilidad que tengo, y obviamente hay que cumplir con la confianza de la empresa con la confianza del productor, y sobre todo cumplir con lo que el público está esperando de Pedro Fernández Bueno papá, junto con la novela viene disco nuevo Sí, estoy preparando un disco nuevo muy padre, es un disco muy interesante es un disco que va a traer como bonus track el tema de la novela que he compuesto y he producido y obviamente he cantado especialmente para la novela que se llama Hasta el fin del mundo, hay tres temas más de mi autoría y hay unos temas maravillosos, inéditos por parte de otros autores que son no tan conocidos, pero que seguramente el público va a disfrutar mucho Oye Pai, ahora que se casó Osmara, ¿cómo te ha cambiado a ti? O sea, sentimentalmente, ¿qué es lo que has pensado con todo esto? Me... me ha cambiado mucho porque hoy pienso que para Osmara es un logro importantísimo Cuando uno tiene hijos, uno piensa en todas esas etapas, en el procedimiento de los hijos y primero quieres enseñarlos a hablar, a caminar y luego viene esta parte donde no te visualizas claramente porque no sabes cómo lo vas a vivir Sin duda el matrimonio o la boda de Osmara ha sido uno de los momentos más felices de mi vida ¿Y ya estás listo para ser abuelo o todavía no? No, no, nunca estuve listo para ser papá, aprendí a ser papá cuando nacieron y seguramente voy a aprender a ser abuelo cuando Dios nos dé la bendición de serlo Ojalá que sea muy buen abuelo Bueno, yo creo que eso es todo y bueno, gracias por estar aquí y permitirme hacer esta entrevista, también a Sal y Pimienta Bueno, que no se pierdan la novela, gracias a Sal y Pimienta pero sobre todo gracias por dejarme vivir este momento, Cari Nunca pensé encontrarme contigo en una entrevista Me encanta que empieces a estar en el camino en el que te quieres ver y deseo de todo corazón que tengas mucho éxito que la suerte y las bendiciones te acompañen siempre y sobre todo que el público, bueno, pues siempre te acompaña Gracias Te quiero Creo que hemos sido testigos de un momento muy bonito, momento muy familiar, muy íntimo histórico porque ella quiere ser periodista le dimos la oportunidad en el programa que entrevistara a su papá está un poquito obviamente como un diamante en bruto, hay que pulirla No, 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 estás contratada mi Cari, lo hiciste maravillosamente bien He visto peores en la televisión, así que tú estás muy linda y la verdad es que tengo que decirles algo se le ve la emoción a Pedro de tener a su hija los que somos papás sabemos de qué se trata y la verdad es que sentirla ahí cerquita de la cara Verónica Qué cosa más bonita, qué bonito momento, felicidades Tú, ninguna de esas preguntas tan dulces y suaves se las hubieras hecho Yo hubiera hecho unas preguntas horribles que hubiera terminado Pedro Fernández en amistad con sal y pimienta Sí, Pedro Fernández fuera mi papá, sí le preguntaba todo eso Pero la verdad, qué bonita, qué bonita entrevista Y de verdad que me gusta mucho Tania por el hecho de que de que él ha sido una persona tan familiar a pesar de que lo hemos visto crecer en la televisión o sea, hemos crecido nosotros junto con él desde la mochila azul, etc. Y sabemos Tania que es un papá que a pesar de que sigue en pie de su carrera, nunca ha abandonado a su familia está con ellos para arriba y para abajo y tiene que ser como que hasta cierto punto difícil para él ver a sus niñas volar Volar, claro O sea, casarse y ahora entrevistándolo Claro, para un padre casarse que ya sabe que el nido le quedó vacío, ¿no? Le va quedando vacío poco a poco Pero a mí lo que más me llama la atención es mirar las ironías de la vida Lo celoso que siempre había sido Pedro Fernández con su familia Lo celoso de salvaguardarlo, de cuidarlo Lo de que están siempre sus mujercitas en casa Si uno le pedía una entrevista a Pedro Fernández con toda la familia Él lo evitaba o alguna cosa Y mira, ahora su hija va a ser algo Y yo creo que hay que hacer Me parece divino Y ya tú también una novela junto a Sofía Castro Hay que hacer una aclaratoria antes de cambiar de tema Es que tú dices que si él fuera tu papá Quizás su hermana Pero tu papá, imposible, Verónica Imposible Si la tuya no había nacido Claro, ¿cómo no? Te quiero ver Pero mira, ahora sí vamos